... Intentar mostrar una cara de Linares, la otra cara de Linares, que sí es real, que sí es real y que muchas veces no tenemos, nosotros mismos no somos conscientes de la fortaleza que esta ciudad tiene. Esta cara, lo que queremos mostrar es todas las fortalezas, todas las cosas positivas que tiene Linares para poder competir. Nosotros estamos convencidos de que Linares es otra cosa, no es lo que se ha mostrado en estos medios de comunicación. Y la situación, aunque no escondemos que la situación, evidentemente, tenemos problemas, pero que esta situación es revertible. Es revertible, es solucionable. Pero es solucionable si apostamos por todas las fortalezas que tiene esta ciudad. Mire, si queremos nosotros convencer a la gente de fuera de que inviertan en Linares, los primeros que nos tenemos que convencer a nosotros mismos de que Linares tiene esa potencialidad, si queremos convencer a los de fuera. Por eso mismo queremos mostrar el patrimonio cultural que tenemos. Tenemos el yacimiento de Cástulo, que es la joya de la corona. Tenemos un patrimonio minero que aún no hemos conseguido explotar turísticamente. Tenemos una industria tecnológica avanzada que lidera en innovación. Y eso es una realidad. Esto no está sacado fuera de contexto. Es una realidad que tenemos en Linares. Tenemos nuestro comercio, tenemos nuestra gastronomía. Tenemos instalaciones deportivas muy aptas, incluso para atraer turismo. Como vimos la semana pasada, cuando fuimos al campo de Gol de la Garza, que si bien es cierto que no son competencias propias del ayuntamiento, pero sí es una instalación que está en Linares. Y sí se puede influir para que esa instalación atraiga turismo a esta ciudad. Hace unos años, hace bastantes años, si a Linares se le reconocía, sobre todo internacionalmente, era por dos cosas. Era porque aquí se fabricaban coches y porque teníamos un torneo de ajedrez internacional. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que se habla de Linares solo por ser, entre comillas, los líderes del paro. Nuestra idea es que se vuelva a hablar de Linares con cosas positivas. Que diga, ¿qué es lo que tiene Linares? Pues mira, tiene una industria punta, tiene un yacimiento de cástulos que es puntero, tiene un campo de golf, bueno, que es distinto a lo que puede existir por Andalucía. Y es con esas cosas con las que queremos que Linares se conozca más allá de nuestro término municipal. Y porque creemos que la gente de Linares es la que todos los días trabaja, todos los días intenta abrir su negocio y todos los días intenta tirar para adelante, por eso el lema de la campaña, Linares está viva, porque Linares está viva, porque creemos que Linares está viva y porque creemos que apostando por nuestras propias potencialidades vamos a conseguir sacar esta situación hacia adelante. Ya digo, sin esconder todos los problemas que tenemos, claro que tenemos problemas. Pero hay una cara que no vendemos o que no sabemos vender o que no queremos, porque intentamos a nosotros mismos hablar de nuestros propios problemas, pero tenemos que tener en cuenta toda la fortaleza que tenemos. Ya digo, tenemos comercio, tenemos industria, tenemos bienestar, tenemos un patrimonio cultural, yo creo que todo eso se puede potencializar muchísimo, muchísimo. Y que hasta hoy no lo hemos conseguido lograr. Entonces, nuestra campaña va en ese sentido, es mostrar siempre la cara positiva donde se pueda apostar y sobre todo, primero, convencernos a nosotros mismos de que Linares es otra cosa, de que Linares es mucho más que todos los problemas que muchos medios de comunicación y algún partido político intenta hacer ver. Y con eso, sobre todo, conseguir que la gente de fuera invierta en esta ciudad. Esta ciudad tiene potencialidades y fortalezas para poder competir con el resto, debemos quitarnos ese complejo, muchas veces tenemos inferioridad, y devolver, como digo, a Linares a lo que era hace unos años. No hace falta que se vuelva a hablar de una empresa que fabrica coches, sino que tengamos empresas tecnológicas punteras y liderando una innovación que ya le gustaría a muchas ciudades y que se deje de hablar de que somos la ciudad con más paro de España, que es el objetivo final de esta campaña. En redes sociales, ya sea, hay una página puesta, la llevamos aproximadamente un mes, entonces en esa página se van a difundir distintos vídeos donde vamos a mostrar esa cara positiva, al contrario que otras medios de comunicación han hecho con esta ciudad. Es decir, en esos vídeos que ya hay, un par de ellos hay colgados ahora mismo, y hoy se lanzará el vídeo central, digamos, de la campaña. La página Linares está viva, es una página de redes sociales, de Facebook, y ahí lo podréis ver.